Unos 12 nuevos casos de infección del síndrome respiratorio de Oriente Medio han sido detectados en Corea del Sur durante las últimas 24 horas. Las autoridades del país confirmaron el primer caso de contagio por el virus conocido como MERS fuera de un hospital. Un conductor de ambulancia que los días 5 y 6 de julio transportó a enfermos infectados por el MERS en Corea del Sur ha dado positivo al coronavirus, según declaraciones de las autoridades del país recogidas por Reuters. MERS. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó este sábado que el brote del MERS en Corea del Sur era, grande y complejo, y que cabría esperar que aparecieran más casos, aunque no vio ninguna señal de que la enfermedad se esté propagando entre la población. El virus MERS sale a la calle, registro en el primer caso de la infección afuera de hospital Reuters barra Kim Jong-hee tampoco hubo ninguna indicación de que el coronavirus se haya vuelto más transmisible, indicó el director general adjunto de la OMS, que engificuda, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud en la ciudad de Sejón. Este sábado Seúl ha confirmado que el número de fallecimientos se eleva ya a 14 y a 12 el de nuevas infecciones, que se suman a las 138 registradas anteriormente. El brote actual en Corea del Sur es el más grave fuera de Arabia Saudita.